A pesar de todo, de tanto y de nada Te andas por mis sueños cada madrugada A pesar de todo sigue dibujada Sobre cada luna y sobre mi almohada Sobre mi almohada A pesar de todo te sigo queriendo Porque no hay barreras para esto que siento Y aunque me haces daño con tanto silencio Con tus ojos bellos me gritas te quiero Me gritas te quiero